Los comerciantes de pólvora esperan vender el 90% de sus productos. Consideran que pese a la crisis social, política y económica que enfrenta el país, han tenido un buen comportamiento en sus ventas. Pues sí, la verdad es que las ventas han mejorado paulatinamente, van y van y a medida que el día va avanzando, las ventas se mejoran aún más. ¿Verdad? Esperamos lograr llegar a las expectativas que tenemos de un 90% para hoy 24 de diciembre y de esa manera pues lograr estar a nivel, como podemos decir, en lo que son las ventas pirotécnicas. También tenemos, también tenemos de que la oferta, tenemos el producto chino, que hay variedad de productos nuevos que se le está ofreciendo, ofertando a las personas que vienen a comprarnos acá, este producto está en todo Nicaragua, no solamente acá en Tiscapa, porque aquí se distribuye a los diferentes puntos donde están puestos autorizados a nivel nacional. Santiago Membreño, vicepresidente de la Asociación Comerciantes de Pólvora, llamó a la población a tener cuidado con la manipulación de la pólvora para evitar accidentes que dejen graves secuelas. Con esto queremos hacer énfasis también en la campaña que tenemos, tanto nosotros los pirotécnicos como lo que es el MinSA y nuestro gobierno, es de que este producto, lo que es la pólvora, no lo manipulen, no lo manejen los niños, sino es sin la supervisión de un adulto mayor para que de esta manera no tengamos las desgracias, porque una quemadura de pólvora es bastante riesgosa y más en un niño. Las personas en estado de debilidad también tienen que olvidarse del uso, del manejo de la pólvora, porque muchas veces en vez de lanzar el cohete hacia arriba, sueltan el tizón y se quedan con el cohete o la bomba en la mano y les suceden las desgracias. ¿A qué hora están cerrando ustedes los comerciantes? Mira, hoy 24 tenemos la especialidad de que hasta que venga el último. Si el último está aquí a la una de la mañana, a esa hora lo atendemos y hasta lo después, vamos nosotros a descansar para estar de retorno acá por lo menos a las siete de la mañana del día 25. ¿Qué precio tienen estos productos? Por ejemplo, la carga cerrada, la bomba, los cohetes, ¿qué precio tienen estos? Bueno, en lo que respecta a la carga cerrada roja, está en un precio aproximado entre $2,60 y $2,70 y ese es el precio que tenemos para todo. Y de esa manera estamos atendiendo y queremos que la población sepa de que los precios se han mantenido. Estamos en una estabilidad en precio para que no haya o todo el mundo tenga acceso a celebrar las navidades como estamos acostumbrados nosotros quemando nuestros juegos pirotécnicos. ¿Qué es lo que más llevan los clientes? Para esta temporada lo que más llevan es lo que más llevan es lo que es la carga cerrada roja, como le llamamos nosotros, la carga cerrada roja, el cohete y lo que es juegos chinos, es lo que más llevan para estos tiempos, porque ya el cohete es para festividades navideñas, perdón, para festividades de las purísimas, de los santos, y ya para este tiempo ya la gente lo olvida un poco y se dedica a lo que es los juegos chinos, hoy que están los chinos a la orden del día. En comparación con la Navidad del año pasado, ¿cómo está esto? La expectativa que lleva ahorita es superar lo del año pasado.